Saludos amantes del Deporte Rey Esperemos de que este domingo 5 de febrero a las 10 de la mañana estén alentando el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima correspondiente a la tercera fecha del torneo de apertura de la Liga 1 Bettson 2023 El escenario es en el estadio Alberto Gallardo ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor Éxito para ambos equipos. Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!